Banda pues al parecer va a ver The Office versión mexicana Y es que hace unos días, prácticamente hace unas horas, se dio a conocer la noticia de que The Office va a tener una versión mexicana Y es una versión mexicana que se empezará a producir pues meramente en Aguascalientes Y a ver The Office ya ha tenido versiones en Latinoamérica como creo que Argentina y Colombia Pero bueno, en esta ocasión va a ser mexicana Pero todos están con duda de qué va a pasar ya que pues recordemos que Breaking Bad tuvo su adaptación latinoamericana o colombiana más bien llamada metástasis Y es que a ver salió tan mal y salió tan rara que escuchar a Walter Blanco pues si se nos hace bastante feo Mucha gente tiene pues ahorita toda esa noción de qué va a pasar, si va a salir bien, va a salir mal A mí me gusta mucho The Office y sinceramente hacer una versión mexicana se me hace algo burdo Ya que pues no le tenemos mucha fe Estoy segurísimo que va a tener muchísimos modismos Y que en los siguientes días van a ir sacando más cast que va a tener la serie y pues más noticias de acuerdo a esto Yo simplemente pienso que puede ser una catástrofe recordando metástasis O que puede ser algo muy bueno y que va a estar llena de modismos mexicanos Pero cuéntame acá abajito tú qué opinas, te gusta The Office, no te gusta Crees que la versión mexicana sí sea una buena idea o no Déjamela acá abajito en los comentarios Adiós